¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Bienvenidos seáis a lo que va a ser una nueva serie en este canal que puede que dure mucho. Y mira que ya la he probado y no me ha hecho ninguna gracia, ha sido una muy mala experiencia. Si no sabéis de qué hablo he ido al vídeo de la descripción que es el de Pokémon en el que está la primera parte. Estoy casi por no explicarlo para que tengáis que ir obligados, pero me parece un poquito feo. Estamos como veis con el pequeño Pokémon, ha buscado partida de 2 para 2, diga lo que quieras. Mapita de cobblestone, el counter de tarifa. Como sabía que iba a ser a cobblestone chaval. En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es este título de tarifa? Cada vez que mueras pierdes el doble, ¿qué es eso? Muy sencillo. Vamos a hacer un 2 para 2, en el que solo hay dos normas. Norma número 1, si algún enemigo te mata, tienes que abrir una caja y lo que salga es para el otro. O sea, si a mí un enemigo me mata, lo que yo abra es para Pokémon. Y norma número 2, si uno de los dos hace un Ace, el otro también tiene que abrir. Todo lo que se abra en mi cuenta va a ser para Poker, todo lo que se abra en su cuenta va a ser para mí. Entonces nada, ¿qué conseguimos con esto? Pues que no hagamos la ratilla, porque si cada vez que morimos tenemos que abrir, vamos a jugar al escondite. Para evitar que eso suceda, se premia al que haga el clutch, es decir, mete a los dos. Entonces ya cuando veas que uno va de boca, pues no vas a ser tan ratilla. E importante, cada vez que mueres pierdes el doble, lo que quiere decir que cada vez que moramos, pagamos el precio de la caja el doble que la anterior. Exacto. Eso es exponencial. Eso es. Medio pavo, un euro, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Y para que veáis, estas son las cajas que hemos comprado. La primera va a ser la caja picadura, con un precio de 50 céntimos. La segunda, alfange, un pavio. Revolver, un euro, noventa y tres, casi dos pavos. Cuarta, nos vamos a la Shatter, cuatro pavos, dieciséis. Quinta, caja de armas, tres, ocho pavos. La siguiente, pegatinas de Boston, dieciséis pavos exactos. Siguiente, cápsula de pegatinas, dos. Y después de las pegatinas nos vamos a la Bravo, que son sesenta pavos. ¿Cuál es la movida? Que si se sigue liando, hay que pagar 120, 240, 480, 960. Bueno, sigue siendo una locura, hay mil pavos, es una locura. Sé que muchos me vais a inflar por lo que ha pasado en el vídeo anterior, que sepáis que me la suda. Me la suda a los niveles increíbles. En el vídeo anterior había un momento en el que por abrir cajas me han matado dos veces más. Y tendré que haber abierto 120 pavos y luego dos cuarenta. ¡Aviso! Este clutch no vale. Eh, se les ha caído uno, eh. Por eso, este clutch no vale. Si no lo digo, ya me la quieres liar. ¿Y si no vuelve? Este clutch no vale. Qué cagaos estamos disparando, eh. Me jodas. Ahí está. Eso es lo que yo quería. Pokémon. ¡Madre mía, tío! ¡Eh, cincuenta yo, eh! Estaba pusheando que te matase. Bueno, pues a esperar. Eh, no hemos matizado, pero no se puede matar al compañero de equipo. Sí, lo hemos matizado. Solo abres cuando te mata el enemigo. Cuando te mata el enemigo. Creo que viene en larga, eh. ¡Vale! ¡Esto es lo mejor! ¡Vaya AK acabo de gestionar! Cuando matamos a los dos y no morimos ninguno, es una ronda gratis. Tú, pero tú sabes... La gente creo que no sabe con el miedo con el que se juega. Que, de verdad, este vídeo lo acepto. No es una locura de vídeo, son 120 pavos. Pero, como mueras cuatro veces más, se te lía parda. Yo tengo que vender dos cuchillos que no me hacen ni puta gracia por un vídeo de un 2x2. O sea, con que haga tres 6s y palmes las tres, has abierto seis cajas. La siguiente ya son 120 pavos. Eso es. Y ahora falla tres, falla tres. 120, 240, 480, uno más, un K. El siguiente, dos. El siguiente, me meto un dedo por el culo porque abro cuatro. Y acabamos abriendo cápsulas de Katowise, porque vamos. Que son ocho cajas de... de Bravo. Ya va poseado, eh. No me entero. Como te hagas el AIS se medía, eh. Son dos. ¡No! Se te está liando a ti ahora, eh. Poker sufre, lo que ha sufrido el hijo de puta. ¡Apunta! ¡Apunta! Yo no te voy a decir que abras, porque como abras voy a pushar pa' joderte. Aquí no veo nada, Poker. Yo aquí tampoco. Pero si estás campeando, cabrón. Ya está, aquí. Ayúdame. Ayúdame, dice. Lo que le acabo de fallar. Yo me voy a ir contigo, o sea... Está ahí, está ahí. ¡Pokermont! Estamos jugando mejor en los mapas que no nos gustan. ¿Tú te estás dando cuenta o qué? A ver, mejor. Te estás metiendo en salto esperando a que vayan a punto. Eres una pedazo de... Te dejo, te dejo, te dejo. Porque no soy tan hijo de puta. No soy tan hijo de puta como un tío que me ha exigido abrir unas cajas cuando... Se me ha colado. ¿Pero qué haces, tío? Pusear a ver si podía hacer un AIS. No te voy a decir a cuánto está. No me lo creo. Cinco. La madre que me parió. Se me lía, ¿eh? Vale, esto hay que parar ya, ¿eh? Esto hay que parar. Porque esto hay que parar, ¿eh? O sea, estás al borde... Está súper rayado. No, no, te entiendo perfectamente. A que entiendes la liada. Ahora imagínate que te pones a abrir y te matan y tienes que abrir dos más. A que jode, porque quedan ocho rondas. Voy uno, tres. Tiene los dos allí. Si quiere, vete para atrás. Pongo yo pecho. No me lo quites, cabrón. Ay, el AIS. Es que tú pensabas que esto eran risas. Pero haces tres kills y palmas un K y medio. En un dos pa' dos. No, qué puta rata de mierda. Uy, la madre. Larga no está, ¿no? No. Eh, le he comido todo. Bueno, sí, sí. Se ha quedado en el humo. Me la ha liado. Aquí no está, ¿eh? No. ¿Lol? Se ha caído, tío. Vale, venga. Te lo cuento como es. ¿Me lo cuentas como es? Venga. Sí. Primera cajita. Buena, gracias, tío. Un detallazo, ¿eh? Primera cajita. Ahora solo tienes que empezar a palmar como un psicópata. Y yo... Mira, de hecho, te voy a decir una cosa. Si no tengo que abrir ninguna, abro por el valor de 120 pavos por el AIS que dices que ha sido injusto. Tarifa dándole vueltas todavía. Las dos cápsulas y ya está. Venga, eso es lo que vamos a hacer. Yo no he muerto. ¿Qué voy a hacer? ¿Los 120 pavos que te debo de tu AIS te los abro ahora? Es una locura que no te han matado, que es la partida perfecta. No, no, que la partida se... Se va a quedar la partida en una partida en la que no se te ha liado parda. Porque este AIS no vale como AIS. Pero es que si no, imagínate morir tres veces, bro. Que no hace ni puta gracia que yo lo estaba viviendo y digo, ¿pero que me la vais a liar o qué? O sea, yo pensaba que esto era chill. Pero es que ahora... No, que no, que va esto en el culo cerrado. ¡Eh, hostia! Vale, pues se me ha pasado eso en la ronda cuatro. Es que yo en la ronda cuatro me quedaba una partida entera por delante. Hemos tenido una suerte de que en el primer episodio no se nos liase. No, voy a abrir yo primero. Así me lo quito. Tu picadura, ¿vale? De mi muerte, aquí está. ¿Qué has dicho que me ibas a dar? Los 120 pavos del clutch que has dicho que se me haría. La muerte no, porque no estaba jugando, pero el clutch que tú decías. Entonces te voy a abrir para ello una bravo que son 60. Sí, te lo tengo que abrir todo. Te tengo que abrir todo para 120. Gracias, Tarifa, tío. Igualdad, me gusta. Alfange. Ahora, en tu vídeo te grabas ahora una toma diciendo, Tarifa abrió esto en su canal al final. Porque si no me van a inflar la cabeza también. Alfange nada. Revolver. Por favor, un cuchillo, bro. ¡Ay, no! ¡Wow! Eh, escucha, se ha tenido que con que te caiga una brecha de contención te lo gozas. Aquí no seamos subnormales. ¡No, no, no! ¡Lol, sí! ¿Cómo lo sabías? No sé, porque es la típica que da. Ah, vale, me ha acojonado. Aviso, ¿vale, chicos? Si cae una de oro, son 500 euros mínimo. Mira, de Boston, el Taz suele caer mucho. Ha caído una pedazo de azul como una casa. ¡Taz! Oye, cállate ya, cállate ya, que solo me cae lo que dices. Cápsula pegatinas 2. Ah, no, no. Caja de 3. Me he colado con la de 3, tú. Caja de armas 3. Aquí cuchillo o no vale para nada. No, pero la resaca en recién fabricado. Hasta te cuesta una pasta, eh. ¡Oh! La rosa. Resaca Star Trek Factory New. No me lo puedo creer. Star Trek Factory New. Por precio recién fabricado, recién fabricados en Star Trek, 80 pavos. Bueno, 60 pavitos. ¡Cápsula 2! ¡Oh, por favor! Como caiga la corona, no te lo hago. ¡Por favor! Nada, pero es típica esa, tío. El nice shot. El buen disparo este de los huevos. Ha caído nice shot. Pero, bro, ¿por qué hablas tanto, tío? ¿Ha caído nice shot? Me estás diciendo que ha acertado las 4. ¡Bravo! Como caiga un gracito, te mato. Por favor. Por favor, Tarifa. Es mi ilusión. No, no cae. Nunca me la ha caído. Ha caído la putísima mierda. Ha caído la putísima mierda. Vale, te comparto pantalla. Espera, déjame primero guardar esto. Ah, no, no, no. Te tengo que abrir. Picadura, alfange, revólver, shatteret web, la llave de cajas y la de leyendas. Tienes que abrir todo. Tienes que abrir todo. ¿Qué va? Son seis. Ah, bueno, pues no. Estaba bastante rayado, cabrón. No habías llegado a Bravo todavía. No, pero porque estábamos en la ronda 5-0. Íbamos ganando 5-0 y te debías ir. Ah, cabrón. Yo pensaba que ya no podías cometer ningún fallo y he chileado. Ah, no. Vale. Estaba súper rayado porque he quedado un huevo. No, no. Yo pensaba que ya habías hecho todas. Yo es que había hecho todas en la ronda 5. Yo me quería morir. Ah, no. Es que te vas a los 2.000 pavos y te puede liar infinito. Claro, cabrón. Esta serie, madre mía de mí. Es una pirada. Por favor, un cuchillito para el tarifa, va. Se lo merece. Caja alfange. La de un pavo. Vamos con la de dos. Caja revólver. Madre mía, bro. Yo pensaba que se te había liado parde. Te ha abierto todo tú. Madre mía. Venga, va. Te voy a dar yo la bravo también. No, no, no. Se no va a caer nada. A ver, hay un punto positivo. Y todo lo que no gastemos para abrir, en el siguiente episodio se fundirá. Caja Shattered, por favor. Contaming Bridge. Uy. La tech diezmada. Ahora nos tenemos que ir con la barata de estas. La CSGO 3. Aquí la de dos. Literalmente lo mejor es el resacón, porque la roja vale menos. Sí. O cuchillo, tío. Cuchillo de lo que sale abajo azul. Sería got. No. Y nos vamos con la sexta. ¿Cuál quieres de las dos? Izquierda o derecha. De derecha. Esto cuesta una pasta, eh. Las de oro. La paso abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! No. Bueno. Oye, no ha estado mal, eh. Me he reservado aquí unas cuantas cositas para el próximo. Ay, pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. He de decir que llego a saberlo y no tengo piedad con Pokémon, eh. Pensaba que llegaba hasta el final. Pero me parece bien. Así sabemos cómo hay que ser de hijo de puta para la siguiente. En fin, me he salvado una buena, la verdad. Porque, madre mía, qué liada la otra partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Soltad un like para más. Y encima te he regalado, si es que te he regalado un ace de un tío. Y estaba yo rayado, llevando seis, quedándome todavía dos. Y con rondas por delante, ¿cómo tenías que estar tú que no te quedaban? No, 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 no. Espera. Espera, exigiéndome abrir dos. En las que ya la siguiente, si yo la liaba, eran 500 pavos. Ahora entiendes por qué me cago en mis muertos. Bueno, iba a abrir un millón de euros ahí. Nos vamos a hacer un pacto aquí en vídeo. No, no, de pacto ni hostia. Esto tiene que sacar lo peor que tenemos. A partir de los 120 pavos. No, no, no. A partir de los 120 pavos. No, no, no. Se mete en K-Drop. No, porque no pica igual. Pica teniendo que vender en Steam. Mal vender rápido. Sabiendo que paga más ya 300 pavos para hacerlo en el propio vídeo. Se hace en el puto Steam. Vale. Y si no hay una caja que corresponda a ese precio, se pueden comprar varias. Por ejemplo, para llegar a 120, igual en 3. Bueno, tranquilo. Siempre hay. Siempre hay porque siempre puedes sobrecomprar algo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!